¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo es lo multidisciplinar que es el mundo del agua? Y realmente la apuesta que estamos haciendo fuerte por las nuevas tecnologías nos está permitiendo desarrollar, experimentar e implantar nuevos procesos. Orgullosa estoy de todos los proyectos que hemos llevado a cabo, pero entiendo que mi persistencia y mi capacidad de síntesis es mi valor añadido. Me diría adelante. Realmente la sociedad necesita personas que quieran estudiar ciencia e investigar. Mi referente femenina fue mi madre, una mujer médico, trabajadora, madre de familia numerosa, con un gran ojo clínico y una fuerte profesionalidad.